Los resultados de las elecciones generales de este 23 de julio reflejan un cambio en las preferencias políticas de los villafranqueses. En Villafranca de los Barros el Partido Popular fue la fuerza más votada, la elegida por el 37,9% de los electores. Sumó 2.893 votos, que son 1.143 más que en noviembre de 2019. Los socialistas no se quedan muy atrás, con 5 votos menos que el Partido Popular, 2.888, que se traduce en un 37,83%. Con respecto a las elecciones de 2019 ganan 293 votos. Vox no cumple sus expectativas y baja más de 6 puntos, entonces logró un 19% y ahora se queda en el 13. En cuanto a sumar, consigue en Villafranca 458 adhesiones, que equivalen al casi 6% de los sufragios. Y por último, el bloque extremeño conseguía en Villafranca, en estas elecciones generales del 23 de julio, 257 votos. A nivel regional gana el PSOE. En números absolutos, el PSOE ha ganado 16.500 votos respecto a noviembre de 2019 y el PP sube en 82.700. Vox ha perdido casi 15.000 y sumar ha recibido 11.000 menos que Podemos. A nivel nacional, el PP de Feijóo gana las elecciones, pero no suma mayoría absoluta con Vox. El resultado deja el futuro gobierno en el aire. Los portavoces del PP y PSOE en Villafranca de los Barros hacen una valoración de los resultados de las elecciones generales de este 23 de julio. Buenos días y muchísimas gracias a los medios de comunicación por estar aquí hoy. Supongo que la jornada de ayer también fue un poquito larga, como la de todos nosotros. El Partido Popular ha ganado las elecciones en Villafranca por 2.893 votos. Por tanto, Villafranca no es socialista. Villafranca es de lo que quieran sus ciudadanos en cada momento. Queremos dar las gracias a todas esas personas, a esas 2.893 personas que han confiado en el Partido Popular y no las defraudaremos. Si lo vemos por bloque, el bloque de la derecha también aquí en Villafranca habría ganado con respecto al bloque de la izquierda. Lo mismo que ocurre a nivel regional. El bloque de la derecha sí que ganaría las elecciones. A nivel nacional, el Partido Popular también ha ganado las elecciones con 136 escaños. Ha subido una subida espectacular de 47 diputados. Y nosotros lo que queremos decir, lo que pedimos es que la la ciudadanía ha pedido cambio y lo que queremos es que no se bloquee ese cambio por parte de aquellos que son los perdedores de las elecciones. Así que queremos volver a dar las gracias a los ciudadanos que han confiado aquí en el Partido Popular. Que desde el Partido Popular de Villafranca vamos a seguir trabajando y luchando día a día al lado de los ciudadanos. Y lo que los ciudadanos han pedido, que ha sido cambio, pues que se respete por parte de todos los partidos y que se llegue a una gobernabilidad y una estabilidad para España. ¿Eso crees que es lo que va a pasar en el panorama nacional? Fijo también en lo que ha dicho. Que lo dejen gobernar porque es la lista más votada. ¿Crees que es lo que va a ocurrir en España? Pues desde hace unos años en política no se sabe lo que va a ocurrir mañana. Así que yo no soy de aventurarme porque es muy complicado. Sí que es verdad que hemos tenido un presidente de gobierno que le ha dado igual pactar con el mismísimo diablo con tal de gobernar. Y ahora sí que es verdad que la gobernabilidad de España cae en manos de un fugo de la justicia, como es Pucemon, y en manos también de unos asesinos como son los Etarra, que es G.H. Bildu. Entonces pues lo que sí que queremos es que impere el sentido común, impere la sensatez y que gobierne el Partido Popular, que es lo que han pedido los ciudadanos mayoritariamente. Las encuestas daban por vencedores al bloque de la derecha, PP y Vox. Al final sí que es verdad, como ya has dicho tú, que ha subido considerablemente, pero no consigue esa mayoría absoluta que esperaba. Es verdad que el resultado electoral no era el que nosotros esperábamos. Esperábamos más escaños y a lo mejor tener más estabilidad a la hora de pedir esa gobernabilidad. Pues no ha sido, pero ahora los ciudadanos han elegido este escenario y ahora tenemos que jugar con esas piezas. Entonces sí que es verdad que nos sentimos un poco, ha sido como una victoria amarga, porque hemos ganado las elecciones, pero la posibilidad de gobernar pues no la vemos clara. Pero sí que es verdad que hay que intentarlo y hay que ver las opciones que hay y desde entonces pues a ver qué pasa. Yo no sé lo que va a pasar, es muy difícil. Ahora mismo tenemos un gobierno ya de la Junta de Extremadura que le da estabilidad a Extremadura y lo que queremos es que España también tenga esa estabilidad. Por eso pedimos a la izquierda, al Partido Socialista, que sea sensato y que deje gobernar a Alberto Núñez Feijóo, que ha ganado las elecciones. A nivel local, Carmen, los votos han, en comparación con el 2019, se han duplicado. El Partido Popular ha conseguido el doble de votos que en 2019. ¿Cómo se ve eso aquí en Villafranca de los Valles? Pues la verdad es que bastante bien, pero sí que hay factores que influyen. No tenemos a Ciudadanos, entonces también ha habido un trasvase de votos de lo que era Ciudadanos al Partido Popular. Vox también ha descendido, no llega a 400 votos y nosotros estamos contentos. Aquí se hizo una afirmación por parte del Partido Socialista el día 28 de mayo, que decía que Villafranca era socialista. Yo digo que Villafranca no es socialista, Villafranca es de sus ciudadanos y de lo que quieran sus ciudadanos en cada momento. Es verdad que en unas elecciones locales y en otras nacionales, las personas votan con otra clave. Así que lo que hay que hacer es seguir trabajando para que estos datos se transformen en lo que sean las próximas elecciones locales y autonómicas de 2027. Bien, pues muchas gracias a los medios locales de comunicación. Y vamos a hacer un pequeño balance de lo que entendemos desde el PSOE local que han sido estas elecciones generales. En primer lugar, evidentemente, pues felicitar al adversario que en este caso ganó las elecciones en España, que es el Partido Popular. Si bien es cierto que no las ganó, digamos, con el margen que ellos tenían previsto que hubiesen deseado. Teniendo en cuenta que apostaban, digamos, todo su discurso a una posible alianza de las derechas, del PP y Vox. Una mayoría absoluta entre ambos que se quedó finalmente muy lejos de consumarse. Y, por otro lado, una firme resistencia del Partido Socialista, que consiguió mejorar en dos escaños esos 120 diputados con los que partía hasta los 122. Y que, bueno, pues de alguna manera, si bien no son los ganadores en cuanto al número de votos, sí que entendemos que tenemos una victoria parcial porque somos los únicos que actualmente podemos conformar un gobierno para España. Por otro lado, destacar, bueno, pues ese descenso de la extrema derecha, de Vox, un poco a la contra de lo que viene siendo, bueno, pues esa tendencia en Europa. Algo que personalmente, bueno, pues destacamos y nos congratulamos porque los discursos tan polarizados vienen a enturbiar, en este caso, la cotidianidad de los españoles y de las españolas. Así que aquí, en Villafranca, bueno, pues a nivel local ha habido dos puntos menos de participación que en otras, que en las últimas elecciones generales. Ha habido, nosotros hemos ganado tres puntos de participación. El PP ha ganado 17 aproximadamente. Vox, efectivamente, es el que ha perdido seis puntos. Disculpa. Y, bueno, podemos decir que estamos en la tónica de esa resistencia del Partido Socialista y ese auge del Partido Popular que se ha quedado prácticamente a todos los niveles con buena parte de esos votos de Vox y con, por supuesto, los votos de Ciudadanos. A partir de aquí, pues esperar que sean fructíferas esas negociaciones, que se pudieran hablar, gente, hablar en estos momentos entre el Gobierno del PSOE, sumar y el resto de fuerzas con representación de izquierda en el Congreso. Y esperar, por supuesto, que no tengamos que volver a ir a elecciones ni a final de año ni a principio del año próximo, cómo se está dejando caer. A partir de aquí, pues queda a vuestra disposición, si queréis alguna pregunta. Y es, por tanto, que es posible que el Bloque de la Izquierda se concentre y pueda ordenar a partir del 17 de agosto, que creo que es cuando la fuerza para... Sí, yo soy absolutamente partidario de que, si hay una opción de formar gobierno, el PSOE la lleva de efecto, ponga de acuerdo a las fuerzas políticas y, a partir de, efectivamente, agosto, España tenga un Gobierno que le permita seguir trabajando, porque entiendo que no hay que perder mucho tiempo en nosotros y hay que abordar muchos problemas, más con la presidencia europea que viene próximamente. Las JURN nos han hablado, han dado una aritmética concreta y yo creo que lo que nosotros tenemos es que apurar esa aritmética para conformar un Gobierno. Al final, el resultado, el que gana y al final, el que lleva la gobernabilidad, el paso de Extremadura, ganaba el PSOE pero gobernaba el PP Vox, ¿a ti ha pasado algo al contrario? Sí, realmente, el Partido Popular ya sabía que contaba con muy pocas posibilidades de gobernar si no es prácticamente con Vox y su filia en Navarra, UPyN. Y todo lo demás era una aritmética que ellos mismos se han negado. En otras ocasiones han sido capaces de gobernar España con CIU, en algunas ocasiones, con PNV, pero su polarización en sus discursos les impide actualmente que, pese a ser la lista más votada, no le alcance ni siquiera con Vox. Es una aritmética que permite la democracia y si es válido para aquí, fue válido en las municipales anteriores, pues es válido ahora y será válido en el futuro, en tanto en cuanto no hubiese cambios en la ley electoral, claro. ¿Cómo se ve a nivel local? Porque el Partido Popular ha ganado las elecciones aquí en Villafranca-Los Barra, ha conseguido incluso el doble de votos que conseguían 2011, vosotros también habéis incrementado el voto, pero os posicionáis como la segunda fuerza. Ha dicho Carmen Romero que Villafranca no es socialista, que Villafranca depende de las necesidades que va necesitando la ciudadanía, en general, que no se puede calificar a Villafranca como socialista. Pues yo no sé, yo calificaría a Villafranca actualmente con un gobierno socialista, no sé si socialista o no, pero en cualquier caso ganó el Partido Socialista a las municipales, es decir, en las que tuvieron que votar a los candidatos locales, en mi caso por el PSOE, en su caso por el PP, la gente eligió al Partido Socialista, con lo cual no es extrapolable realmente las elecciones generales a las municipales, porque es hacernos trampas tontamente, jugando al solitario. Es verdad que efectivamente ellos han conseguido subir exponencialmente en votos, no es menos cierto que recogen todo lo que fue un partido ya deshecho, como es Ciudadanos. Y bueno, pues también en las últimas generales, aquí había 1.420 y tantos votos de Vox, que ha perdido aproximadamente 400 y pico, que los habrá recogido también el Partido Popular. Nosotros hemos incrementado un 3%, nos hubiese encantado por la honrilla tener un voto más, pero no es menos cierto que esto se trata de un partido a nivel nacional y que sumamos desde los pueblos. Al final, en la provincia de Badajoz hemos, en Extremadura hemos ganado, en las dos provincias, y nos ha quedado en Badajoz, pues por 6.500 votos no hemos conseguido ese tercer diputado, que finalmente se lo llevó Vox. Así que bueno, digamos que trasladar a una visión local unas elecciones generales no tiene mucho sentido, pero bueno, en este caso sí hay una serie de datos que se pueden contrastar. Y por ejemplo, nosotros, sin estar satisfechos del todo, evidentemente, ya os digo que en la provincia de Badajoz nos hemos quedado muy cerquita de ese tercer diputado, aquí nosotros hemos recuperado tres puntos de voto directo en una coyuntura absolutamente desfavorable para el Partido Socialista. Yo lo que estoy es contento porque la gente ha participado y desde nuestra posición creo que finalmente ha habido discursos que no sean impuestos, discursos que polarizaban mucho, que generaban odio más que propuestas. Y bueno, pues la gente ha dictaminado sentencia y, oye, pudiera ser que hubiese gobierno progresista, aunque no haya sido el PSOE y la fuerza de la Jota. Todo en una cita en la que ha subido la participación a pesar del calor y de la incidencia de las vacaciones. En Villafranca de los Barros un buen número de electores ejercían ayer su derecho al voto. La participación se sitúa en el 73,65%, 5,74 puntos más que la contabilizada en las últimas generales, las celebradas el 10 de noviembre de 2019. Bueno, pues hay cosas que son a veces inexplicables, no sabemos muy bien exactamente qué pasa por la cabeza de la gente. Igual que siempre en las últimas, por ejemplo, las autonómicas asociábamos que si ganábamos en participación teníamos más probabilidades en la izquierda de consolidar el gobierno aquí. Sin embargo, pasó todo lo contrario y ahora parecía que porque el hecho de que fuese julio y que la gente estuviese, digamos, ya en periodo vacacional, pues quizás no iban a responder a las urnas. Pero efectivamente la gente ha respondido y a nivel nacional creo que ha sido titirando de memoria cuatro puntos más de participación, con lo cual lo que responde esto a una madurez democrática bueno, pues, digna de alabar para nosotros. En este caso hemos sabido que el momento era trascendental y que esto se resuelve votando y hemos votado en mayor número que en la última ocasión, con lo cual bien.